Hola señores, buen día. Estamos en Villa Gesell. Son como las... ¿qué hora es, bebé? 7.40, 50. 7.50 de la mañana. Yo tengo una cara de dormida, o sea... Yo quería ver un amanecer. Les voy a mostrar. Estamos yendo a la playa. Estamos aquí a una cuadra de la playa. Miren señores, estamos caminando. Anoche llovió. Por eso está todo así. Aquí Villa Gesell es muy bonito. Es un lugar muy turístico, lleno de hoteles, hostales, cabañas. La verdad que es bastante... O sea, no me imaginé que iba a ser tan turístico. O sea, es como lleno, lleno, lleno de hotelitos en esta zona. En cada esquina hay un hotel. Nos informaron que en los veranos puede llegar hasta un millón de personas venir a hacer turismo durante toda la temporada aquí. Imagínense. Miren ahí en la esquina un hotel. Miren aquí, se alquila, o sea, todo eso se alquila, se alquila para la gente que quiera venir en el verano. Miren allá, esas casas, esos edificios. Todo eso es para alquiler. Imagínense, cerca de la playa, es como un sueño. De hecho, en esta temporada del año, gran parte de todos estos edificios están vacíos. Claro, como que todo aquí está árido y desolado. Porque imagínense, con este frío, ¿quién va a ir a la playa? Se siente el ruido del mar. Sí. Miren qué lindo. Eso ahí. Ese edificio, qué lindo sería vivir ahí, ¿eh? Enfrente de la playa. Ay, Dios. ¡Guau! Qué lindo, qué belleza sería. ¡Guau! Me imagino que son departamentos chiquitos algunos, y otros un poquito más grandes. Señores, miren. Sí, pero todo es para alquiler. Qué grande, qué bonito. Claro, todo, señores, todo esto es para alquilar. Y hay algunos que dicen se venden. Miren, allá hay no serías. No sé si lo van a lograr ver, pero bueno. Y así es por aquí. Muy bonito. Miren todos sus edificios. De departamentos. Miren, ahí dice hospedaje. O sea, la gente aquí. Viene, o sea, el argentino en su... En sus vacaciones viene al... A la playa. Aquí a Villages. Vamos a ver, miren. Este es un restaurante que fuimos ayer. Ay, señores, espérense. Yo tengo que... Yo tengo que ponerme aquí, miren. Señores, miren. ¿Me ven ahí? ¿Me ven? Señores, miren. Los mejores brownies. Yo creo que... El mejor brownie que yo me he comido. Miren. En ese lugar. De verdad, en serio. Miren, yo no le quiero dar promoción ni nada. O sea, no me pagaron. Señores, miren, en serio. Un brownie sabroso. Miren, suavecito. Con una bola de helado por arriba. Eso estaba magistral. Cuando yo vuelva aquí a Villages, yo voy a ir ahí. A Windy. Windy, ya ustedes saben. A comerme ese brownie. Miren, ahora estamos yendo a la playa. Como tal. Vamos. Mira por allá arriba, bebé. Está como más bonito por aquí. Vamos por aquí, miren. Vamos a venir. Por aquí. Para que ustedes vean. Ayer vinimos aquí. Miren. Ese es el lugar. Windy se llama. Windy. Restaurante bar. Y es un balneario, miren. Miren un faro, qué lindo. Es todo como, me encanta, marino. Me encanta. Que yo amo el mar. Me encanta. Miren por aquí. Miren esos departamentos. Me imagino lo que tiene que ser alquilar un departamento de esos. En verano. Como dirían en la República Dominicana. Aquí los dueños guisan. Con esos departamentos. Hace mucho viento. Está para que vienes. Señores, miren. Un viento que hace. Imaginen, se estaba lloviendo. Y vamos a ver. Miren qué lindo. Miren para allá los edificios. Imagínense lo que tiene que ser eso. A ver. Vamos a la plaza. Nosotros ya tenemos que irnos igual a este. Misiones. ¿Me la conoces? Miren qué lindo, señores. Es lo típico. Que siempre ponen. ¡Tarán! Es lo típico. Qué lindo. Me gustaría ir a ver. Me gustaría ir a... Dublín. Pero, mientras tanto estoy en Villagesia. Es hermoso, señor. Todo chulísimo. Me encanta. La verdad es que para mí esto es algo... Como... Porque yo me crié, señores. O sea, a mí me criaron en un lugar de playa. O sea, yo soy totalmente playera. A mí me encanta el mar. Miren a Raúl ahí. Raúl está feliz. ¿Cómo te sientes, mi amor? Muy feliz, realmente. Me encanta. Estoy disfrutando mucho. Está disfrutando. Pero vamos a bajar. Pero yo creo que voy a bajar por aquí. Porque... Por ahí... Uno se puede como regalar. Resbalar. Bueno. Vamos a caminar, señores. Vamos a mostrar. El sol ni siquiera ha salido. No se ha dejado ver el sol. Así que... Señores, yo tenía un sueñazo. O sea, ustedes no lo pueden creer. Yo estaba... Yo estaba durmiendo. Y Raúl me despertó. Espérense, déjenme voltear la cama. Señores. Yo tenía un fría... Un fríazo no. Yo tenía un sueñazo. Yo estaba durmiendo, señores. Raúl me levantó. Dije, mi amor, mi amor. Quería ver un amanecer. Tengo una locura. Y yo... ¿Cómo una locura? Sí. Vamos a ir. En 15 minutos sale el amanecer. Es el amanecer. Así que vamos. Vamos. ¿Yo qué? O sea, en serio. Ay, Dios santo. Dije, bueno, pues nada. Vamos, porque dime tú. ¿Cuándo? No sabemos ni cuándo volvemos a Villa Gesell. Entonces... Ay, miren un caracolito. Qué lindo. A ver. Sí. Ahora les muestro. Miren qué lindo. Entonces, como no sabemos cuándo volvemos. Bueno, pues... Nada. Yo dije, bueno, pues también vamos. Y yo no me acordaba. Y yo dije, pero... ¿En cuánto tiempo está la playa? Porque... Pero el que, mi amor, está a dos cuadras. Yo, ¿qué? Bueno, pues también vamos. Mira, deja de otro. Así que miren. Miren las gaviotas. Señora, esto está muy lindo. La verdad. Queremos ver la salida del sol. Ay, padre. Señores, miren, yo vine. O sea, yo me levanté y me puse la ropa. Y vine porque el sol ya va a salir. Ya se va a hacer ver. Y dijimos, no, tenemos que irnos. Señores. Esto realmente es una locura. Pero bueno. Nos gustan hacer estas cosas, parece ser. Unas palabras, amor. Gracias, Dios. Por oportunidades como esta. No teníamos pensado estar aquí en Gessen. Pero en los planes de Dios estaba ahí. Estamos disfrutando. Mucho. Nos han atendido muy bien. Hemos conocido a varias personas maravillosas. Y la verdad agradecidos. Agradecidos por lo que es la belleza, la naturaleza. Estar con quien amas. Y disfrutar, simplemente disfrutar. Abre tu celular. Señores, voy a voltear la cámara ahora. Para que ustedes vean el amanecer, ¿ok? No quiero. No, porque se me gastaron todo en la ambas ayer. Apareciendo allá, mira. Señores, miren el sol. No, porque se me atrevecen. No, porque se me hagan. No. No, porque se me hagan. Gracias por ver el video 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 Vamos a regresar Ya nos vamos Que rico, mira, licuados y ensaladas Wow Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 Bueno, ahora va a ser genial Comer algo calentito O sea, tomar algo calentito Con un pancito Con un poco de mermelada Con unas croissants Ay, que rico Ay, que rico Les vamos a mostrar el desayuno argentino Desayuno típico argentino Digamos Aunque hay mucha gente Que le gusta el mate Y a mi me gusta el mate Pero hay personas que no Que no toman mate Entonces 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 En la mañana Es rico Ahora sería genial Un matecito Mortal Miren señor Les quiero mostrar Fuimos a cenar ahí En ese lugar donde dice Carlitos Carlitos El rey Allá Riquísima Estaba esa pizza Una pizza casera Mozzarella Con cebolla Estaba riquísima Era como una fugaceta Yo creo Sí Estaba súper rica Y miren nosotros Nos estamos hospedando aquí En ese lugar que dice Hotel De la plaza Ay Ok Wow señor La playa está ahí mismo Wow Que hermoso Ahora vamos a desayunar Me gustó este hotelito señores Muy bonito Todo muy lindo La habitación muy bonita Y La gente es muy agradable Los que atienden Muy bonito Muy coquetico dirían Miren Ya sé aquí el lugar Muy hermoso Que es el de la plaza Les muestro Está Raúl entrando Estamos viniendo Y vamos a desayunar algo Ay yo no sé si todavía está el desayuno Buen día Señores aquí está Raúl Miren el desayuno Vamos a desayunar Típico desayuno en Argentina Ajá Facturas Medias lunas las conocemos así Sí Y tostadas crocantes Después Típico es algo muy típico también Manteca o mantequilla Sí ¿Qué más tenemos? Mermelada Como me enseñaron a mí una vez jugando La jelly Y también este es quesito blanco muy rico Sabroso ¿Y con qué típicamente se conoce con café? Lo típico que te van a ofrecer en todos los restaurantes y hoteles es café con leche Gran parte de café y un toque de leche Perfecto Bueno, buen provecho Gracias